¡Suscríbete al canal! De la Liga Premier con su club Liverpool, anoche el jugador regresó a su país, donde lo esperaban miles de personas para darle un recibimiento de héroe. Mientras el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Vilmar Valdés, indicó que el organismo apelará el castigo, la FIFA advirtió que la sanción seguirá en efecto mientras dure el proceso de apelación. El organismo rector también impuso una multa de 100.000 francos suizos, equivalentes a unos 112.000 dólares. Suárez tiene prohibido entrar a cualquier estadio de la Copa del Mundo o incluso entrenarse con el Liverpool hasta fines de octubre.